en el día de hoy le tenemos una receta para aquellas personas que tienen la piel seca así cuando se arrancan que usted ven esa piel que sale como si fuera una harina blanca le quedan la marca y siempre está cenizo entonces este es el vídeo que deben de ver a petición de varios suscriptores míos que me pidieron que hiciera un vídeo para la piel seca así que le tengo tres recetas exclusivas las tres son buenas usted va a escoger la que más le guste primero quiero darle un afectuoso saludos a todos sean bienvenidos a disfunción eres y les invito a que se suscriba al canal y comparte información vamos a empezar esta receta de inmediato vamos a empezar la primera receta va a ser esto es azúcar morena ustedes todos la conocen la azúcar morena yo creo que en todos los países la deben vender y esa la vamos a acompañar con el limón vamos a hacer esa receta primero vamos a hacer una por una y le voy a decir el uso primeramente usted va a escoger dos cucharadas de azúcar morena un limón tenemos que chequear el agrio limón si tiene demasiado simplemente para hacer la mezcla vamos a hacer la preparación de inmediato cortamos el limón lo ponemos en un esprimidor asegúrese de que no le deje caer pulpa lo que solamente necesitamos es el jugo del limón si yo creo que está suficiente no hay que poner el limón entero está suficiente el limón tiene mucho área ahora lo vamos a mezclar a mezclarla bien eso es suficiente eso depende del área que usted tenga para porque si acaso usted la va a usar para la pierna que tenga lado piernas los pies bien reseco esta vez saldría poca entonces lo que usted hace agregue cuatro cucharadas de azúcar morena y ahí si le pone el limón entero que es suficiente no la podemos ser demasiado clara esto se va a utilizar la azúcar una mezcla la azúcar muy buena para este tipo de cosas el limón que sabe que el limón es un antioxidante es muy muy importante y cuando se hacen estos tipos de mezclas tenemos que saber escoger los ingredientes le voy a aplicar un poquito acerca cuando te hace este tipo de mezcla la unión del limón y la azúcar eso lo que va a suceder con eso es que nos va a ayudar a eliminar las células muertas de la piel basta mezclarla como le indique que con el limón usted es este remedio lo que te va a seguir usted lo va a dejar es reposar más o menos 20 25 minutos para que los ingredientes del limón y del azúcar puedan puedan unir bien y que el azúcar se vuelva como una mezcla una melaza usted se va a afrontar esto en las áreas afrontadas entre 10 y 15 minutos asegúrese que que la piel o sea el área si en los pies sea en la mano que esté bien desinfartada que esté bien limpia es el remedio número uno voy con el número 2 la receta número 2 es la miel asegúrese si que sea miel pura que sea 100% pura como pueden observar ustedes la consiguen en los supermercados y que sea miel de abeja porque yo hay unos tipos de miel que son de caña como de lo que hacen la azúcar y esa cosa no no le va a funcionar la miel como todo lo van a hacer la miel se la aplican directamente en las áreas afectadas sea en la mano sea en los pies en la cara también la pueden usar la de esta que hicimos aquí de limón con la azúcar depende del tipo de piel para la cara en usted tiene que probar el área que no vaya a buscar pieles que son muy débiles y podría podría hacerse lo rash como se dice en español o ponerse rojo entonces ya depende de usted si se la puede poner la azúcar mucha gente la usa de mascarilla y mucha cosa va a sacar las espinillas pero debería usted chequear eso lo que usted va a hacer la miel la puede dejar más o menos 20-25 minutos en el área la va bien ahora la última si esta es importante para mí es la mejor confío al 100% en la sábila o aloe vera esa la vamos a preparar como se prepara correctamente se lo voy a mostrar en un segundo lo que vamos a hacer con la sábila es la punta esta es una sábila que ya tiene 8 días de cortada yo tengo más técnicas le va a cortar la parte de abajo no la va a utilizar va a utilizar la parte que sigue que la más gruesa con una cantidad así debería ser suficiente tenga mucho cuidado con las espinas que son punzonosas le quitamos las espinas y luego procedemos a quitarle la piel el yodo que tiene la sábila el líquido verdes eso no se usa para nada yo no lo recomiendo para ningún tipo de remedio en la sábila aquí le prendimos la primera la otra también yo le pasé cuchillo ya y vamos a escoger el gel esto es revaloso porque no lo haya experimentado mucho ahora tenemos agua limpia la vamos a sumergir en el agua y la vamos a lavar para que el poquito de yodo que le quiera el líquido verde pueda salir simplemente antes de quitar la cosa debemos desinfectar la penca ya no había una vez bien lavadita vamos a ponerla en el envase vamos a cortar dos trozos solamente no la vamos a machacar ahora lo que usted va a hacer es le digo cómo la va a utilizar uno de los productos mejores para la piel es el aloe vera o la sábila porque este producto suaviza profundamente la piel la piel y permite corregir cualquier irritación o prevenir las irritaciones la sábila es una de las cosas la planta más medicinal para mí que está sobre la tierra la sábila ustedes lo que van a coger van a coger trocitos de sábila el área se la van a frotar sea en la mano los pies la la sábila es así también el cristal es bueno para la cara la va a aumentar y le va a ayudar mucho eso lo pueden hacer la sábila lo pueden hacer más o menos diariamente háganlo por una semana y verán que se van a mejorar rápidamente porque la célula muerta con cualquiera de los de las tres recetas la célula muerta van a desaparecer esas células que están muertas y van a regresar para para atrás así que espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirse al canal y compártelo con sus amigos así que nos vemos en el próximo vídeo que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós adiós